¿Quién da pan a perro ajeno? El dinero está entre el juego y yo sigo en la jugada Algunas veces te atrapa por la noche o madrugada Aún no me comprueban nada Ya he ajustado algunas puenzas pero no me he conformado La perra sigue ladrando Pero aquí traigo un mecaje, no tiene como zafarse El mensaje está muy claro A veces hay malas rachas pero nunca han dado en fachas Mis lujos me doy a diario No olvido de donde vengo A mi ranchito querido El pueblo va a ir a cuatro Mucho tiempo he trabajado Y también le he batallado Pero ya todo ha cambiado Porque antes eran pedazos Y ahora son kilos y libras Las que muevo en el mercado Me gusta andar derechito O que tengo un carnalito Que siempre está al cien conmigo En las buenas y las malas Los sobrinos me acompañan Todos hacemos equipo Cada cabeza es un mundo Pero cuando me amanezco Todos andamos contentos Los consejos de mi madre Siempre serán importantes Yo los agarro, los dejo No tengo mucho dinero Del camino soy arriero Y siempre miro adelante Las caras tan poco maleantes Nunca me gusta tratarles Mucho gusto en saludarles Mucho gusto en saludarles Gracias por ver el video Gracias por ver el video